La pregunta más frecuente que hace la gente, ¿cuál es la diferencia entre un FHA, un préstamo de FHA y un préstamo convencional? Esta es la pregunta que todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un préstamo de FHA y un préstamo convencional? Vamos a ver las principales diferencias. Primero, los préstamos FHA y los préstamos convencional, todos son a 30 años, o sea que es igualito, en eso no cambia. Otra cosa que no cambia es que en el FHA y convencional usted paga el principal más los intereses, eso es lo mismo. Otra cosa que es igual para los dos préstamos es que no tiene penalidad por pagarla antes de tiempo, o sea, si usted quiere pagar la deuda total en un año, dos años, tres años, no hay ninguna penalidad. Otra diferencia es que el convencional, si usted da un enganche del 20%, usted no tiene que pagar el morgue insura, o sea que se quita el morgue insura por toda la vida del préstamo, dando un 20%. En el convencional usted tiene que pagar el enganche más un 10%, en el FHA usted da un enganche de solamente 3.5%. Ahora, en el convencional el puntaje tiene que pagar el enganche de 640, o sea, son más estrictos con tener un puntaje más bueno. En el FHA usted puede tener un puntaje menor de 580 hacia arriba. En el convencional son más exigentes con la bancarrota, con el chorcel o con el folclose, o sea, le piden más tiempo en el convencional que en el FHA. En el FHA necesita menos tiempo, tiene un préstamo más fácil del FHA cuando usted ha sufrido una bancarrota, un chorcel o un folclose. Tenemos el préstamo FHA, el préstamo FHA es el mejor préstamo que existe en el momento. ¿Por qué? Porque apenas tiene que dar 3.5%, o sea, usted compra una casa de 100.000 con 3.500 dólares. ¿Por qué? Porque los requerimientos de puntaje y score de crédito son bajitos, desde 580. Porque en este momento si una persona tiene menos de 580, en 3-4 meses lo sube a más de 600. En este momento subir el crédito es muy fácil, arreglar todos los problemas, sacar dos tarjetas de crédito prepagadas. Dos tarjetas de crédito prepagadas le puede dar 3-4 puntos mensuales. Usted casi que con dos préstamos prepagados usted puede tener 8 puntos mensuales. O sea que por eso es muy fácil conseguir un préstamo del FHA. Yo digo que todo el mundo puede conseguir un préstamo del FHA. ¿Qué necesita? Estar vivo. ¿Qué necesita? Ser ciudadano residente. ¿Qué necesita? Estar trabajando en una compañía. ¿Qué necesita? Haber declarado dos años. No más. Con eso tiene su casa propia. Si han pasado 20, 30 años pagando un arrendamiento, esta es la oportunidad única que le está dando Obama de comprar su casa propia. Aprovechen la compra de casa. Aprovechen un préstamo del FHA. Todo el mundo puede comprar FHA. No, que es que yo no puedo. Todo el mundo puede comprar. Así como se han pagado 5, 15, 5, 10 años, 20 años pagando una renta, es lo mismo pagar un morgue. Es más, un morgue es más flexible, un morgue es fijo, un morgue no le cambia, un morgue es fijo por 30 años. Y es su casa propia. Usted la puede arreglar. Se está valorizando. ¿Qué otras ventajas tiene el FHA? Que le recibe pagos, crédito alternativo, le acepta la renta, sirve como un crédito. Hay muchas cosas que acepta el FHA para ayudarles a ver que usted tiene la capacidad de pagar el morgue que usted tiene. ¿Qué es lo que el banco necesita saber? Que usted tiene la capacidad de pagar ese morgue y ya, no más. Con eso le hace el préstamo. Entonces, por eso el FHA tiene muchas ventajas. La gente califica muy fácil para un FHA. El FHA también le ayuda con 6% de ayuda de gastos de cierre. El FHA le ayuda con un préstamo de un familiar o un regalo de un familiar. El FHA le ayuda con todo. O sea, si usted no quiere comprar casa, es porque usted no quiere. Pero las posibilidades de comprar casa propia son muchas. Casi que todas las personas que están rentando, que compran estas tres condiciones, estar vivo, tener dos años de haber declarado tases, estar trabajando, tener un crédito mayor de 580, 590 y vivir en la Florida. Ya, no necesita más. Y tener 3.500 para la cuota inicial que necesita el FHA. Puede comprarse una casa de sus sueños, la casa de su vida. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Vamos a ver un tipo. Es importante el tipo de crédito hipotecario que usted use para la compra de su casa. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le puede cambiar la tasa de interés de su hipoteca. ¿Por qué también? Porque los gastos sobre el préstamo también le afectan el pago total de la mensualidad. Y también la disponibilidad de la cantidad de dinero para su compra. Los préstamos más importantes están el préstamo del gobierno federal. Primero está el FHA, que es un préstamo asegurado por el gobierno federal. O sea, si usted no paga la cuota mensual, el gobierno paga esa cuota. Por eso es el préstamo más fácil de hacer. Porque los bancos, el gobierno federal asegura ese préstamo. Que se llama FHA. Otro préstamo es el préstamo VA, que es un garantizado por el gobierno federal. Es un préstamo que le dan a veteranos. Que es un préstamo para los veteranos no más. Ahora, otro tipo de préstamo. Otro tipo de préstamo es el convencional. Que cualquier préstamo que no sea el gobierno es un préstamo convencional. Hay un préstamo que es un programa asegurado. O sea, se llama préstamo convencional asegurado. Quiere decir que se pide un seguro para ese préstamo. O sea, el banco tiene préstamo asegurado y préstamo no asegurado. Y también, si usted pone un 20% del valor de la compra de la casa. O sea, por cada 100.000 dólares usted pone 20.000. No necesita comprar un seguro. Ahora, si usted tiene una casa y usted tiene más del 20% en su casa como ganancia. O sea, usted debe 80 y la casa ya vale 130, 140. Usted también puede hacer un préstamo hipotecario por el LOA que tiene. Existen otros préstamos que son de los mismos bancos. O sea, los bancos tienen recursos propios. Como los bancos grandes. Como el West Fargo, Banco de América. Son bancos que tienen sus propios recursos. Y ellos prestan su propio préstamo para su casa bajo sus propias condiciones. Que necesitan un 5 o un 10% de enganche. Hay cuatro tipos básicos de préstamo. El primer préstamo es el FHA. Necesita enganche mínimo 3.5%. O sea, por cada 100.000 dólares usted tiene que tener 3.500 dólares. Si la casa vale 200.000 dólares usted tiene que tener 7.000 dólares. Necesita un puntaje de crédito más o menos de 580 hacia arriba. Hay bancos que tienen un poquito menos. Pero más o menos 580 de FICO de SCOR. 550 para arriba. También se puede poner un coprestatario. Un copiador. Y también le acepta dinero regalado. El FHA acepta hasta el 6% de gastos de cierre con FHA. Otro préstamo que sigue es el VA. Que es el de veteranos. No necesita enganche. No necesita puntaje de FICO requerido. Solamente tiene que haber servido en el servicio militar de Estados Unidos. No más para hacer un préstamo VHA. Por tercero, el préstamo convencional. Hay muchos tipos de préstamos convencionales. Requiere un mínimo enganche, un 5% hacia arriba. Nuestros préstamos son revendidos en el mercado secundario. El puntaje mínimo es de 640, aunque también hay sesiones que piden menos. Pero lo mínimo es 640 para un convencional. Reciben un coprestatario y también pueden decir un dinero regalado, pero debe tener en ahorro un 5%, o sea, el valor de la propiedad. Debe tener mínimo un 5% del valor de la propiedad en la cuenta. Y cuarto, por último, un préstamo no convencional. Vamos a ver un tipo, es importante el tipo de crédito hipotecario que usted use para la compra de su casa. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque le puede cambiar la tasa de interés de su hipoteca. ¿Por qué también? Porque los gastos sobre el préstamo también le afectan el pago total de la mensualidad. Y también la disponibilidad de la cantidad de dinero para su compra. Los préstamos más importantes están el préstamo del gobierno federal. Primero está el FHA, que es un préstamo asegurado por el gobierno federal. O sea, si usted no paga la cuota mensual, el gobierno paga esa cuota. Por eso es el préstamo más fácil de hacer, porque los bancos, el gobierno federal asegura ese préstamo, que se llama FHA. Otro préstamo es el préstamo VA, que es un garantizado por el gobierno federal. Es un préstamo que le dan a veteranos. Que es un préstamo para los veteranos no más. Ahora, otro tipo de préstamo. Otro tipo de préstamo es el convencional. Que cualquier préstamo que no sea el gobierno es un préstamo convencional. Hay un préstamo que es un programa asegurado. O sea, se llama préstamo convencional asegurado. Quiere decir que se pide un seguro para ese préstamo. O sea, el banco tiene préstamo asegurado y préstamo no asegurado. Y también, si usted pone un 20% del valor de la compra de la casa, o sea, por cada 100.000 dólares usted pone 20.000, no necesita comprar un seguro. Ahora, si usted tiene una casa y usted tiene más del 20% en su casa como ganancia, o sea, usted debe 80 y la casa ya vale 130, 140, usted también puede hacer un préstamo hipotecario por el loba que tiene. Existen otros préstamos que son de los mismos bancos. Ahora, los bancos tienen recursos propios, como los bancos grandes, como West Fargo, Banco de América. Son bancos que tienen sus propios recursos y ellos prestan su propio préstamo para su casa bajo sus propias condiciones. Que necesitan un 5 o un 10% de enganche. Hay cuatro tipos básicos de préstamo. El primer préstamo es el FHA. Necesita enganche mínimo 3.5%. O sea, por cada 100.000 dólares usted tiene que tener 3.500 dólares. Si la casa vale 200.000 dólares, usted tiene que tener 7.000 dólares. Necesita un puntaje de crédito más o menos de 580 hacia arriba. Hay bancos que tienen un poquito menos, pero más o menos 580 de fico de escala.